5.000 créditos, una derrama de 8.500 millones de euros. Este chivas para atrás. Aparte hay otros productos como el cambiabito, donde ahora un acreditado que tiene la necesidad de cambiar su vivienda sin que haya terminado de pagar su crédito, lo puede hacer. Entonces, realmente el instituto ha cambiado bastante, incluso los rendimientos que ha pagado la subcuenta de vivienda son muy importantes, mucho más de lo que pagaría cualquier banco. Entonces, estoy hablando, digo, para pequeños ahorradores. ¿En la cuestión de la vivienda, Badanada, si se logró erradicar esto? Pues no se erradicó, pero realmente estamos trabajando, ya es mucho menos las viviendas que se entregan, porque hoy en día también las viviendas están mejor ubicadas, tenemos 500 habitaciones, están cerca de fuentes de trabajo, y bueno, quiero decirles que para fin de año llegaremos a 6.000 viviendas recicladas, ¿qué quiere decir esto? Que son viviendas que en algún momento las recuperamos, las pusimos en subastas y macrosubastas, y ya otra vez las van pudiendo adquirir los derechos a bienes. Entonces, yo creo que esto va avanzando bastante. ¿En este programa, en qué municipios se ha hablado más? Principalmente, Matamoros, Raúl Laredo y Altamira, algo río Bravo también.